Carmen Importadora, tenemos todo para tu vehículo, presenta. El teléfono del señor Moisés al 222705-5891 para cualquiera de sus envíos, para que coticen y pregunten por cualquier extenso surtido en autopartes. Comenzamos con la serie del Rey, un infierno para los Sultanes de Monterrey, primer juego de la serie por el Campeonato de la Liga Mexicana. Los Diablos Rojos del México anotaron cinco carreras en la quinta entrada para darle la voltereta a la pizarra y de esta manera terminar apaleando 14 carreras a 6 al equipo de los Sultanes. Los Regios anotaron de inmediato cuando Juan Carlos, el equipo de los Regios anotó primero y luego Juan Carlos Gamboa con cuadrangular se encargó de empatar la pizarra. Posteriormente Moisés Gutiérrez puso adelante 2 a 1 al equipo de los Diablos con un fly de sacrificios. A él Sánchez empató el juego y Ramiro Peña con Sencillo al izquierdo puso al equipo de Monterrey arriba cuatro carreras contra dos. Todo esto ante los disparos de Conner Benes que había entrado al relevo de José Luis Bravo. Fue entonces que llegó Patrick Maseica abriendo con cuadrangular en ese episodio. Franklin Barreto siguió con Heath, Robinson Cano también pegó imparable. José Cardona pifió la pelota en el jardín central y eso dejó corredores en las esquinas para que José Marbolejos empatara el juego a cuatro con elevado de sacrificio. Y posteriormente Aristides Aquino impulsó el 5 a 4 a favor de los Diablos con corredores en los dos primeros sacos. Dios Velarias pegó imparable al jardín central, Cardona metió el tiro a tercera pero no lo pudo controlar Roberto Valenzuela y los Diablos anotaron otras dos para ponerse adelante 7 a 4. Y aunque los Sultanes llegaron a acercarse 7 carreras a 6, los Diablos agregaron 3 carreras más en la sexta entrada y 4 en la octava. El relevo la verdad es que un gran trabajo y que tuvo el equipo de los Diablos con la labor de Justin Courtney que vino al centro del diamante. El caso de Edwin Fierro y también de Masajiro Andraco que consiguió cerrar precisamente este juego de pelota. Los Diablos se llevan el primero 14 carreras contra 6. Escuchamos declaraciones en la conferencia de prensa del manager Roberto Kelly de los Sultanes de Monterrey y también por parte del equipo de los Diablos Rojos del México. Mira, la confianza todavía está en el equipo. Obviamente el partido hoy no nos salió como ésemos queridos pero sabemos el equipo que tenemos. Estos muchachos no se dan, no se han provecido así que la confianza está en ellos. Ganamos mañana, empatamos la serie, vamos a casa y tratamos de jugar bien allá. Yo creo que de ninguna manera estamos descontentos con los muchachos. Sí, pudimos haber jugado mejor pero la confianza todavía está en este equipo como siempre. Pues para comenzar, Monterrey es un muy buen equipo. Si uno llega a un final, si no está buen equipo, si no está completo de ficheo, pateo, defensivo, todo eso, es un juego. Para nosotros la cosa más importante, estamos arriba 1-0. Y bueno, pues por su parte, la información con los Pericos de Puebla que tuvieron actividad con su academia, los académicos de los Pericos con actividades en este béisbol, pues que se puede llamar de estufa, pero que a nivel desarrollo, a nivel jóvenes, a nivel firmas, bueno, pues se ha mantenido activo para los Pericos que tuvieron un viaje relámpago a la Ciudad de México para vencer 7 carreras a 3 al equipo de los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México. Pericos que contó con una muy buena actuación de Miguel Pérez que pegó cuadrangular solitario. José Sánchez fabricó 3 carreras y a la ofensiva Juan Pablo Tellez se fue de 3-2 con una producida. Saida Aguilar se llevó el triunfo con una labor extraordinaria abriendo por el equipo poblano. Y bueno, pues este Saida Aguilar que por cierto estuvo en el campeonato sub-15 que se disputó en Cartagena, Colombia recientemente. Un encuentro que sirve para, bueno, pues una especie de parámetro viendo el desarrollo de los peloteros académicos de los Pericos de Puebla. Nos vamos a la información del béisbol de las Grandes Ligas. Día histórico para los cachorros de Chicago. Shota y Managa tiró 7 episodios combinándose con Nate Pearson y también con Porter Hutch para tirar el segundo juego sin hit ni carrera combinado en la historia de los cachorros. El equipo de los Cubs derrotó 12-0 a los Piratas de Pittsburgh. Fue el primer juego sin hit ni carrera para Chicago en su estadio desde la histórica actuación de Mil Papas contra los padres el 2 de septiembre de 1972. El no-hitter fue el primero para los cachorros desde otra labor combinada contra los Doyers el 24 de junio del 2021 en Los Ángeles. Por su parte, Managa acumuló 7 ponches en esta victoria, poniendo su récord ahora en 12 ganados, 3 perdidos y efectividad de 2.99. Actividad de los mexicanos en el béisbol de las mayores. Algunos con buenas actuaciones como el caso de Valente Belloso que tiró de manera extraordinaria pero lamentablemente salió sin decisión. Luego de ejecutar una tremenda salida de 6 episodios sin permitir carrera con 3 imparables y solamente un chocolate, el cachanilla valente Belloso se fue sin decisión en este partido donde bueno pues lanzó sensacional. Llegó con récord de 2-2, dejó su efectividad en 3.78. Belloso dejó el juego ganado pero en la octava entrada los relevistas, los relevistas en todos lados, los relevistas permitieron tres carreras para echar a perder la labor del mexicano. Y bueno pues también destacar a Huichu Urias que está de regreso con bueno pues un cuadrangular de su cuarto de la campaña. Se voló la barda en Oakland, Luis Urias que había sido enviado a las sucursales de su equipo. Ahora está de regreso con los Mariners, batazo de casi 400 pies por parte de Huichu, convirtiéndose en su cuarto cuadrangular en la actual temporada. Por cierto amigos que el segundo partido de la serie del Rey está programado a las 19 horas en el estadio Alfredo Harpelú donde él se tuvo un lleno total para el arranque de este compromiso. La información bateando al día presentada por Carmen Importadora de Autopartes. Tenemos todo para su vehículo con las marcas Toyota, Ford, Audi, BMW, Honda, Volkswagen, Chevrolet, Nissan, Mazda, Hyundai, Mitsubishi y muchas más. La mercancía que viene en Autopartes desde Estados Unidos, el teléfono de Mayoreo 22 25 89 14 30. Pueden preguntar, enviar WhatsApp, llamar o directamente con el señor Moisés al 22 27 05 58 91 o en cualquiera de sus cuatro sucursales. La información bateando al día amables amigos, nos esperamos el día de mañana, gracias y la paz en tu vida. Carmen Importadora, tenemos todo para tu vehículo. ¡Presento!